Y esta es una rola que aquí nace, aquí se hace En el gran aniversario de mis primos sin amor Para empezar a bailar para aquellos enamorados Se llama Quisiera ser de piedra Escúchala Sabón Esta noche mi compadre Cuantorrito Fantasma Concierto Sabón Vamos a la cumbia Vamos a la cumbia Vamos a la cumbia Esta noche con la voz del mago va a venir Yo soy Siete primas pasos El Pinolito El Pequeño Antaneo Acá están ya presentes siempre con quien Juan 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 Esta noche Puro pero puro Mamazo papá El más poderoso El más poderoso El más poderoso Esta noche No sepa arruñar No volver a llorar No volver a llorar No volver a llorar Tu la decepción Con la pequeña calle Para mar y de perote Y no volver a llorar La pequeña calle la chamanos sin cerebro, el mamá se pide un pomerina, el pomerina, esta noche para los mingos y el famoso sonrisa, el obrín peludo y el amante, para las cuerdas, de modificar el amor, el sabor, el hilo de radio quizá es para amantes, es Iván, ese tema para prospera y rubez, el mamá se a voen y seco, de la noche y ese lejos y semos tu sangre, La banda de la tatlán con pie Y como ese smiley Saban a la banda de la banda de la banda Anden a bailar, a bailar La banda más famosa Todos los banditos de agua Ese chocinato y ese cachuruga Para ellos bebidas y hervas El enano bocho y el armando Pony Power Dale coffee y dale a Babilonia Saban Cumbia Saban Escucha este más nuevo Disco estreno El más poderoso Se llama Fantasma Conciertos Besas Besas No No Nancy te quiero Te amo Lo dice tu loco enamorado ¿Ves que es un manganchuritos, güey? ¿Voy con quién? El mamá se apoya a las muchachas Alguerrón de pie Que los salude a mis viejas Hola, guá La famosa chela, chelita de cabello de alto Diver La famosa bomba es contigo Yo le he colocado el carranito de 21 Para el sartén Y todos zapaditos y que esté contigo Con sabor Diver El cepillo Y la barra sin amor Sin amor Y la brasa Estoy con corraición Ya llegó el famoso pero muy famoso Zambi y el Pepita, Zaguatepe del bello Ya se va El Twins La famosa Noelia A través del Wally El más poderoso Y la barra sin amor A doce penas y fruto penas Pino lito Su chavito Esta noche es siempre para siempre Con pie Fan 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!